¡No! 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 ¡Talibán! ¡No! Kabul va a caer tarde o temprano. Hay que asumirlo. Paramos. Puede que haya francotiradores. ¡Get out! La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán y que pidan un rescate. ¡Vitas! ¿Y quién va a llevar las negociaciones allí? Señores, esta es la zona militar del aeropuerto. Quiero ponerme al tanto cuanto antes. ¡Vamos aquí por México! Aquí matan a niños y a mujeres y tú lo has visto. ¡Get out! ¿Que esto es Afganistán? Mis compañeros y el padre de mi hija están presos en algún lugar. y un juego en lo que sea. No vas a conseguir nada tú ahí sola, sin enlaces. ¡Sin estructura! ¿Por qué no está Marcos? Mejor está herido. I can't stay here. ¡Españores! ¿De dónde están Miriam? Vamos a sacarlos de allí. Es una misión de extracción, señores. Vamos a evacuar la embajada. ¿Cuáles son los riesgos? Así es por nosotros, señor embajador. Queremos intentarlo. ¡Ambascado! ¡No! 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 Gracias.